buenos días aquí yo ya voy a hacer el desayuno voy a hacer pues que más se puede hacer para el desayuno verdad si todo es that's it voy a hacer lo que seguido hago voy a hacer huevo, tocino, jacobo algo rapidito porque jasleen tiene cita el día de hoy así es que necesito medio recoger aquí la casa, bañarnos y va a estar listas porque su cita es a las dos y media, ahorita son las diez así es que apurarnos ahorita voy a hacer el desayuno, les enseño cuando termine ok el bacon aquí en mi air fryer estoy haciendo las las hash brown aquí tengo el para hacer el huevo ya mi esposo regresó a trabajar ya se le acabaron sus vacaciones así es que otra vez a la rutina con de laela todavía le faltan unas semanas creo que ya regresa como la primera o segunda semana de agosto a la escuela así es que sí pues voy a terminar de hacer el desayuno y ahorita les enseño ya también aquí voy a empezar a hacer mi café esta es mi cafetera y pues sí ahí les ahí nos vemos en un ratito bye así quedó nuestro desayuno huevo hash brown bacon es el mío aquí está esta taza la escogió de laela cuando fuimos a los estudios universal de princess peach ahí le hago este es un chocomel y aquí está mi cafecito y listo vamos a comer bye there's jesleen ahora ahora a limpiar todo esto una dos tres ya no les pude enseñar quería pues enseñarles cuando estaba limpiando pero miren así quedó ya terminé de limpiar se me estaba haciendo tarde pero así quedó más o menos aquí la cocina tengo que acomodar esos trastes pues ahí ahorita recojo porque le hice un un baby a jasmin y así quedó aquí el comedor y si ahorita ya voy a bañar a delilah luego me voy a bañar yo porque jasmin está tomando su siesta she's taking her nap y si y ya para estar listas porque su cita es a las dos y media así es que nos vemos en un ratito bye oh y también antes aquí tengo la carne descongelando voy a ponerla ahorita que me salga de bañar la voy a poner a cocinar delilah tiene ganas de su comida favorita que son enchiladas con unas sopas o voy a tratar de aventajar en dejar un poco la comida lista y si es todo así es que al rato volvemos bye ya estoy aquí haciendo la comida aquí tengo trocitos de puerco creo que son trocitos de puerco aquí tengo para delilah tengo una pechuga de pollo le voy a hacer sus enchiladas para nosotros es y acá está jaslin pero si que les estaba diciendo si voy a hacer tostadas de carne para nosotros y delilah quiere sus enchiladas ahorita también le voy a hacer una ya que ya que ya que tenga como una media hora el pollo 40 minutos voy a este hacerle su sopa a mi me gusta usar el caldito de si como les decía me gusta usar el el caldito del pollo siento que le da mejor sabor a la sopa pero ya cuando tenga más el proceso les enseño un poquito más ok ya terminé de hacer este es para jaslin le puse sopa de fideo con pollito poquito desmenuzado de lilah sus enchiladas ya está comiendo porque ya tenía mucha hambre verdad y su sopa de fideo así le gusta a ella acompañarlo está bueno o no si esa es su comida favorita de de lilah y vamos por jaslin porque ya como la oyen ahí está mrs jaslin ¿qué? ¿quiere comer? ¿ya quiere comer? vengase pues vengase yo todavía estoy todavía no está la carne de nosotros yo creo que ya como una media hora mrs jaslin mrs jaslin pero well you're just showering right now ay pero diles hola diles hola tengo que ser la vagina en el video. Ay, no. Diles, hola. Diles, hi. Hola. Diles, voy a comer porque ya tengo hambre. Vamos a saltarla en su silla. Mom, I wanted to wash my tablet. I wanted to wash my tablet. No está cargada. ¿Tú la pusiste a cargar? ¿No? I don't think so. Because last time I wasn't watching it. Arriba las manos. Arriba las manos. But when Hennessy came, we were watching Beauty and the Beast cartoon. And I watched it all of the time, but I watched it all of the time, but last time I didn't watch it. Last time you didn't watch it. ¿Está bueno, Jessie? Can you check? Come primero. Esa ya ha de estar descargada, chula. ¿Está cargada o no? Sí le gustó su sopa, ¿verdad? ¿Te gustó tu sopita? Ok. Diles bye, porque voy a comer. Diles bye. See you later, Jessie. See you later, huh? Uh-huh. My tostadas. My tostadas. He's tostadas. Sip- The食べ物. Can you see you're waiting on a good night? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.